Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy veremos 6 comandos útiles para administrar PostgreSQL y es la segunda parte de un video que hicimos anteriormente que trata sobre 14 comandos para administrar PostgreSQL. O sea, para administrar PostgreSQL. Estos 14 comandos que vimos en un inicio son como la guía inicial para poder administrar PostgreSQL. Estos, los de hoy, profundizan un poquito más en lo que es la administración de este popular y poderoso gestor de base de datos. Antes de comenzar con la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles también en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace a mi canal en esta plataforma que ya les mencioné que es una plataforma basada en BlockCains. También dejo el enlace a la entrada de mi blog por el cual me voy a estar guiando para ejecutar estos comandos útiles. Y, bueno, vamos a empezar con la parte práctica. Para ello yo tengo una máquina virtual aquí con Debian. Con Debian 11 específicamente. Y entonces lo que vamos a hacer es conectarnos al servidor de base de datos localmente. El servidor de base de datos que tenemos instalado aquí en esta máquina virtual con este comando que está aquí. Están viendo aquí ahora en pantalla. Nos conectamos al servidor de base de datos y vamos a ejecutar estas sentencias o comandos que son útiles para la administración de PostgreSQL. El primer comando es sobre seleccionar las conexiones activas. Con esta sentencia SQL podemos ver todas las conexiones actuales que se están realizando al servidor de base de datos. De esa manera podemos tener una idea de la carga del mismo. Entonces, para ello está involucrada la base de datos pg-stat-activity. Y para ello vamos a seleccionar solo aquellos que tengan el estado como activo. Vamos a ejecutar este comando y ver qué nos muestra. Como pueden observar, acá si ejecutamos ese comando nos da la información un poco difícil de entender. Para ello entonces debemos mostrarlo en formato columna para poder ver, tener una mejor visión. Y ahora sí podemos tener con más claridad un reporte de las conexiones activas. Por supuesto, en este momento solo hay una conexión activa, pero en caso de que usted tenga más de una conexión, van a aparecer más de un récord, por supuesto, en formato de columna. Y aquí, como puede ver, es el usuario que establece la conexión, el nombre de la aplicación que está ejecutando la conexión. Aquí la dirección IP del cliente que está ejecutando la conexión. Y aquí el nombre del host. De esa manera puede usted tener una, o puede tener una visión, una información rápida de cuán cargado puede estar su servidor de PostgreSQL. Además de ver todas las aplicaciones que se están conectando en ese momento. Si hay una aplicación y de esta manera también puede detectar si hay una aplicación extraña. Que no es las aplicaciones que suelen conectarse a PostgreSQL. Y de esta manera también puede ver y asegurar su servidor de PostgreSQL. El segundo comando que vamos a ejecutar, o la segunda sentencia que también es importante, es saber si un usuario se está conectando a su servidor de base de datos y no usa una conexión segura. O sea, no está usando SecureSockerLayer. Entonces para ello ejecutamos este comando que está aquí. Yo lo voy a copiar con vista de agilizar. Como pueden ver, esta conexión que yo actualmente realicé usando el comando este que está aquí. O sea, este comando, esta conexión que establecí a través de este comando no usa SecureSockerLayer. Lo cual no es importante ni relevante en este caso. Porque yo me estoy conectando desde el mismo servidor, donde mismo está instalado el servidor de Postgre. O dicho de otra manera, es una conexión local. Como es una conexión local, no hay intercambio de información entre una computadora y otra. Y por lo tanto no es importante, no es relevante. Pero los servidores de base de datos, por lo general, reciben conexiones remotas. Y entonces esto sí es importante. Porque si usted ha configurado su servidor para que reciba conexiones seguras. Entonces es importante saber aquellos, aquellas aplicaciones que aún no están usando esta característica. Y bueno, también decir que Postgre por defecto trae un certificado autogenerado, un certificado SecureSockerLayer autogenerado por defecto. Y usted lo puede usar. Por lo tanto, quizás si se inicia en el mundo de Postgre, no sabía esto. Y no necesita configurarle un certificado SecureSockerLayer, ya que trae un certificado auto firmado. Un certificado autogenerado. Y esto sí protege a las, digamos, a su información, a sus datos, ya que viaja de manera encriptada. Y entonces con este comando puede ver cuáles aplicaciones no están usando el SecureSockerLayer. Y luego le dice a los desarrolladores, mira, necesito que active la conexión segura al servidor de base de datos. Otra manera de hacer esto, esta es, digamos, que es una manera preventiva. Una manera en que usted ve cuáles son las aplicaciones que no están usando una conexión segura y luego se las dice a los desarrolladores. Pero también puede ir un poquito más allá y ser más extremos. Y en la configuración de Postgre, decir que solo permita conexiones seguras. Es decir, que todas las conexiones remotas tienen que usar conexiones seguras. Y de esta manera, si hay alguna aplicación que no use la conexión segura, pues no va a funcionar. No obstante, yo pienso que esta no es la manera de proceder debido a que en ese caso puede dejar de funcionar o deja de funcionar alguna de las aplicaciones. Lo mejor es hacer esto, es lo informando e ir haciendo un chequeo paulatino. Vamos a ver el tercer comando y es muy importante porque con este comando, con esta sentencia SQL, con esta consulta, podemos ver las configuraciones del servidor de base de datos. Ahora ejecutamos esto que está aquí. Aquí, bueno, como pueden ver en el comando o en el query anterior, están involucradas las bases de datos pg-stat-ssl con la tabla pg-stat-activity. Esas son las dos tablas para obtener esta información de si un usuario no está usando conexión segura. El próximo comando es seleccionar las configuraciones del servidor de base de datos y para ello usamos la base de datos pg-settings. Y aquí vamos a ver, solo vamos a tener, bueno, en este caso nos sale todo en forma de columna y un poco aquí sí podemos volver al modo normal para tener una mejor visibilidad o una mejor visión de la información. Y aquí sí tenemos ya la información de todas las configuraciones del servidor de base de datos. Allá nos salía, nos salía un poco regado porque como puede ver la columna que tiene la descripción o que contiene la descripción a veces es un poco larga. Y por tanto es mejor verla así. Aquí puede consultar todas las configuraciones. No obstante, lo mejor es filtrar esas configuraciones y para ello usamos el operador light. Usamos el operador light y luego el nombre de la configuración que queremos consultar. En este caso vamos a ver lo que es la configuración idl-in-transaction, es decir, idl-in-transaction-section-timeout. O sea, esta configuración está relacionada con el timeout de las transactions, es decir, de las conexiones que están idl o de las transacciones que están idl. En otras palabras, usted configura esto y si hay una transacción que está idl y luego de ocurrir ese tiempo, pues el servidor de Postgre automáticamente termina esa transacción. Porque está idl, por ejemplo, por 5 minutos, usted le pone 5 minutos y luego de 5 minutos todas las transacciones idl van a ser terminadas automáticamente por el servidor PostgreSQL. Un valor de cero significa que no hay timeout. Bueno, pero podemos en este caso también, en este caso era mejor decirle igual, ¿no? Porque es una sola. Como puede ver, pero si uso light, entonces, por ejemplo, lo mejor es usar una parte de la configuración y aquí vemos todas las configuraciones relacionadas con el timeout. Bueno, el próximo que es el próximo, la próxima consulta que queremos ver es obtener el tamaño de las bases de datos y esto me gusta de PostgreSQL que me permite tener un reporte del tamaño de las bases de datos. Para ello, usamos la base de datos size, no, pg-database, pg-database. Y ejecutamos esta consulta y como pueden ver, aquí me da la información, tengo dos bases de datos. En este caso tengo la base de datos PostgreSQL que viene por defecto instalada y tengo la base de datos Pajila. Pajila es a Postgre lo que es a MySQL, o sea, es una base de datos de ejemplo que es originalmente para SQL pero alguien ha hecho un port, ha convertido esa base de datos MySQL a PostgreSQL y yo por supuesto lo que hice fue instalar o importar esa base de datos en PostgreSQL. Entonces tenemos dos bases de datos, tenemos la base de datos PostgreSQL con aproximadamente 7 MB y tengo la Pajila con aproximadamente 16 MB y estos son los templates. Esto es una cosa que también me gusta de PostgreSQL donde usted puede definir template y entonces luego puede crear bases de datos a partir de ese template o esquemas a partir de ese template y ese esquema creado o base de datos creada va a heredar todas las características de ese template. Estos templates los trae PostgreSQL por defecto. Ahora vamos a ver el próximo de los esquemas para las bases de datos activas. Entonces, bueno, ¿qué sucede? A veces sabemos o sabemos que PostgreSQL permite tener más de un esquema por bases de datos. O sea, en un esquema imaginemos que PostgreSQL está diseñado con esta funcionalidad, con esta característica, está diseñado para un ambiente multi-tena donde cada cliente es una base de datos. Ya no tenemos una base de datos, por ejemplo, usted tiene un producto, desarrolla un producto y ya no tenemos una base de datos general para todos los clientes. No, tenemos una base de datos para cada cliente, que sería un tenant y para cada tenant tenemos diferentes esquemas que serían las aplicaciones activas para ese cliente. Digamos que usted desarrolla varias aplicaciones, no solo un producto, sino desarrolla varios productos para varios clientes. Va a tener una base de datos por cada cliente y por cada producto va a tener un esquema. Por eso es que PostgreSQL se ajusta muy bien a este escenario y PostgreSQL permite tener varios esquemas por bases de datos. Dicho esto, es importante saber los esquemas de cada base de datos. En este caso, yo voy a entrar a la base de datos Pagila con el siguiente comando. Con el siguiente comando para tener más información sobre cómo cambiar de una base de datos a otra, consulte la primera parte de este video que está relacionada, que es sobre los 14 comandos para administrar PostgreSQL. Una vez que usted se ha conectado a la base de datos, podemos obtener los esquemas con el siguiente comando. Como puede ver, solo tenemos el esquema public, por defecto. O sea, este es el esquema que se crea por defecto cuando usted crea una base de datos. Y cuando importa un SQL, por defecto se importan al esquema public. Pero puede tener más de un esquema. Puede tener varios esquemas. Entonces, otra de las cosas importantes a conocer es las tablas, listar las tablas de un esquema específico. Esto para el esquema public es trivial porque yo puedo ser DT ejecutando el comando barra invertida DT y ahí me muestra las tablas para el esquema public. Que es el esquema por defecto. Como pueden ver, aquí están todas las tablas. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo un esquema, otro esquema que no se llama public o que no es public? Bueno, en este caso necesito poner el nombre del esquema antes del... O sea, ejecutar el comando barra invertida DT espacio nombre del esquema punto asterisco. Y de esta manera muestra todas las tablas para un esquema diferente de public. En caso de public, no es necesario usar el prefijo del esquema porque por defecto se van a mostrar todas las tablas que están en ese esquema. Si tiene un esquema que no es public, entonces sí es necesario prefijar con el nombre del esquema. O sea, barra inclinada DT espacio nombre del esquema punto asterisco. Y de esta manera puede ver todas las tablas que están contenidas en ese esquema. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Y espero que les sea útil este video y que les sirva para seguir profundizando en este popular y poderoso servidor de base de datos PostgreSQL. Y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres.